Sí, buenas tardes. Se acaba de conocer el sentido del fallo en el caso que se sigue por la muerte del joven conocido como el grafitero Diego Felipe Becerra. Ha sido declarado condenado por homicidio agravado el patrullero Wilmer Alarcón. Repito, fallo condenatorio por homicidio agravado. Y en el complejo judicial de Paloquemaos está nuestro periodista Cristian Sandoval. Cristian, cuéntenos, buenas tardes, los detalles de este sentido del fallo. Laura, televidentes, muy buenas tardes. Exactamente hace pocos minutos terminó esta audiencia de fallo condenatorio. Y así como se los acaba de decir, pues fue condenado este patrullero y acaban de emitir orden de captura. La Policía Nacional ya se encuentra en este momento en camino al domicilio de este sujeto para nuevamente ponerlo tras las rejas. Y el próximo 27 de octubre se estaría conociendo cuántos años de cárcel le darían a este patrullero. Recordemos que el pasado 18 de agosto un juez de conocimiento lo dejó en libertad por vencimiento de términos. Y hoy, 22 de agosto, están entregando el fallo condenatorio el juez 43. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes al desarrollo y estaremos entregando más detalles en nuestras próximas emisiones. Desde el complejo judicial de Paloquemaos para el sistema Conexión Capital, Cristian Sandoval, porque somos tus ojos en Bogotá. Gracias, Cristian. Con la ampliación de esta noticia volveremos más adelante. Los esperamos en nuestra emisión de las 6 de la tarde con la ampliación y los detalles de esta noticia que se conoce hace pocos minutos. Repetimos, se acaba de emitir orden de captura contra el patrullero Wilmer Alarcón, quien ha sido declarado culpable de homicidio agravado en el caso de la muerte del joven conocido como el grafitero Diego Felipe Becerra. Buenas tardes, regresamos más adelante. ¡Gracias!